Bien, vamos a seguir con Frismi, parte 2. Vamos a entrar en esta partida guardada, y bueno, vamos a ver que tenemos dos opciones. Bueno, directamente vamos a jugar. Vamos allá. Tarda un poquito en cargar, un poco demasiado quizá. ¡Hubiton! Bueno, volvemos a lo que parece ser la zona de arranque, donde se encuentran todas las cosas. Vamos a ver. Un momentito. No, esto no quería, quería esto. Esto lo vamos a cambiar. Vale. Vale, chicos, vamos allá. Entonces, ¿qué hacemos? El castillo parece ser que no se puede hacer nada. La de esta puerta, creo que necesitamos objetos. Entonces, ¿a dónde vamos? Tenemos que volver a esta, que supongo que es la fase que está abierta. Cuando acercarnos y saltarnos, basta para entrar. Bien, tenemos la tercera... el tercer cubo, que es lo que vendría a ser la estrella de Mario 64. Vamos a... a por ella. ¿Alguna indicación? Vente al logolo. Vamos a vencer al logolo, venga. Vente al logolo. A saber qué es eso de la cala. Le veremos la cala. Vamos, cerdito. Gira más, gira más, gira más, cerdito, gira más. ¡Lo que tarda! ¡Dio mío! Bueno. Vamos allá. Valle rayo de sol. Me imagino que nos indicarán un poco con esta animación lo que tenemos que hacer. Creo que tenemos que subir por esta rampa. Sí, parece que es eso. Y llegar hasta este pavo y derrotarle. Pan comida. Bueno. Vamos a ver un poco el camino de la otra partida. Vamos a intentar ir por aquí ya, para hacer algo guapo. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. ¡Eh! Se enganchó. Uno y dos. Uno y dos. Vale, agitando no hace nada. Sí. Vale, reconoce si está independiente. Reconoce si... Vamos, que le cuesta más subir. ¿Cogemos esto? Si es que todavía no sé para qué sirve. Directamente no me he visto el manual electrónico que supongo que trae. Lo haremos luego. Bien, dice Godloss. Vaya, me parece que la señal te indica en cada cubo, te indica por dónde empieza la misión. A ver qué pone aquí. Dice, arriba descansa el temible Logolo y no le gusta ser molestado. Pero ya sabemos que vas a subir a la colina tan pronto como puedas. Así que buena suerte. Sí, esto es fácil. Vamos a coger a este pavo. ¿Cómo era coger a...? ¿Cómo era coger a...? Vale. ¿Me lo he cogido? Para. Vale. Uno y dos. Uno y dos. Vale. Es fácil. ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¿Qué tal? No, 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 no. No, no sirve. No congela a los grandes. Ah, sí. Vamos a coger a este y a ver qué pasa. Joder. Vale. Debe servir a esto. Debido a que mis vidas son de este color. Rojas. Toma. ¿Cómo te atreves a venir aquí arriba? Pequeña humana, eres muy osada. Supongo que habrás venido a arrebatarme mi cubo dorado. Tendrás que vencerme. Toma. No. No hace nada. No, me voy a pegar. La cámara no nos entra. Aquí va a estar girando. Bueno, seguro que tenemos que atacar con esto. ¡No me coge! ¡No me coge! ¡No me coge! ¡No me ve nada! ¡Ah! A ver. ¿Por qué está tan pequeño? ¿Le estoy haciendo algo? No sé si le estoy haciendo algo. Ah, ahora sí. A ver, imagino que tengo que ahora coger estos. ¿Por qué no cogelo a veces? Vale. Me cogelo a este. Cojo esto y se lo lanzo. ¡Plota! ¡Plota! Vale, no le ha molado. Así que es eso. Congelamos a esto. Congelamos el pavo. Cogemos el objeto. Y ataba por salvo. Venga, que no te va a molar. Que no sea. ¡Ya! Te hace que sí le mola. ¡Quieto! Y al quieto ahí. Y esto creo que es el último. ¡Yes! Bueno. Cubo dorado. There you are. Vale. ¡Perfecto! Vamos a ir ahora a por el siguiente cubete. A ver, ¿el recuento? Tarda un poco. Las cargas tardan, ¿eh? Vale, aquí estamos. Y el recuento es el siguiente. Tiempo tal. ¿Tanto ha tardado? Vale, guardad. Guardadlo. Vale, seguimos en el siguiente, chicos. ¿Viva? Viva. T거든.